Vente Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca comienzo a temblar Acariciame por todas partes Solo perdámonos Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Me muero con solo imaginarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me miras así Cuando me mires así que yo no soy de anselo Me pierdo en tus ojos Vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento 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 Vente, ey, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Ey, no me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey, tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Ey, ey, quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a temblar Acariciame por toda parte Solo perdámonos Oh, por hoy que no importe nada Ah, entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey, tú me lo haces fácil Uh, 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 no perdamos más tiempo Ay, ay, quiero sentir tu cuerpo Ay, bien lento 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 Vente, ey Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca comienzo a templar Acariciame por todas partes Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ay, bien lento Ay, bien lento Ay, bien lento Ay, bien lento Vente Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca comienzo a temblar Acariciame por todas partes Solo perdámonos Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Bien lento Bien lento Bien lento Vente Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca comienzo a temblar Acariciame por todas partes Solo perdamos no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de anselo Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Bien lento Ay, 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 bien lento Vente, ay, hoy desperté con ganas de verte Ay, tus caricias han dañado mi mente Ay, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Ay, no me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ay, ay, tú me lo haces fácil Uh, 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 no perdamos más tiempo Ay, ay, quiero sentir tu cuerpo Ay, bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a templar Acariciame por toda parte Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de anselo Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ay, ay, tú me lo haces fácil Uh, 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 no perdamos más tiempo Ay, ay, quiero sentir tu cuerpo Ay, bien lento 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 Vente Ay, hoy desperté con ganas de verte Ay, tus caricias han dañado mi mente Ay, solo para mí Hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Ay, y, y No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ay, ay, tú me lo haces fácil Uh, 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 no perdamos más tiempo Ay, ay, quiero sentir tu cuerpo Ay, bien lento Es algo que no puedo evitar Vente y cuatro, siete, pensarte Me toca, comienzo a temblar Acariciame por todas partes Solo perdámonos Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de anselo Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ay, ay, tú me lo haces fácil Uh, 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 no perdamos más tiempo Ay, ay, quiero sentir tu cuerpo Ay, bien lento 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 Vente, ey Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca comienzo a templar Acariciame por todas partes Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Cuando me mires así que yo no soy de acero Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Bien lento Vente, ey, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Ey, no me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey, tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Ey, ey, quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a temblar Acariciame por toda parte Solo perdámonos Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento 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 Vente, ey, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey, tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a templar Acariciame por todas partes Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Bien lento Vente, ey Hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Ey, ey Quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a temblar Acariciame por todas partes Solo perdámonos Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de anselo Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Ey, 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 bien lento Vente, ey Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca comienzo a templar Acariciame por toda parte Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento Ey, bien lento Bien lento Vente, ey, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Ey, no me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a templar Acariciame por todas partes Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Tú no me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Bien lento Vente, ey Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca comienzo a temblar Acariciame por todas partes Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos en la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Pero tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Bien lento Bien lento Bien lento Bien lento Bien lento No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24-7 pensarte Me toca comienzo a temblar Acariciame por toda parte Solo perdamos no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de anselo Me pierdo en tus ojos Me pierdo en tus ojos vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Bien lento Vente, ey, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Ey, no me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey, tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Ey, ey, quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a temblar Acariciame por todas partes Ey, solo perdámonos Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos Vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey, tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento 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 Vente, ey, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Y no me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey, tú me lo haces fácil Uh, 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 no perdamos más tiempo Ey, ey, quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento Es algo que no puede evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a temblar Acariciame por toda parte Solo perdámonos Por hoy que no importe nada Entremos en la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil Ey, ey, tú me lo haces fácil Uh, 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 no perdamos más tiempo Ey, ey, quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento 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 Vente, ey, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey, tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a templar Acariciame por todas partes Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento 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 Vente, ey Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca comienzo a templar Acariciame por todas partes Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Cuando me mires así que yo no soy de acero Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento 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 Vente, ey Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a templar Acariciame por todas partes Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Cuando me mires así que yo no soy de acero Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ayy, bien lento Ay, bien lento Bien lento Vente, ey, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Y no me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca, comienzo a temblar Acariciame por toda parte Solo perdamos, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ay, bien lento 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 Vente, ey Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24 a 7 pensarte Me toca comienzo a templar Acariciame por todas partes Solo perdamos no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Cuando me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelerando Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento